El cadáver del estudiante de la Escuela de Medicina Universidad Católica Nordestana fue encontrado en estado de descomposición en un apartamento frente a dicha institución de esta ciudad. Khalil Josué Encarnación Rodríguez, de 41 años de edad, de origen puertorriqueño, quien según el propietario del apartamento tenía aproximadamente 10 años viviendo en esta residencia, tenía problemas de salud. Anoche fuimos informados junto con el departamento de homicidio de la DICRIM de que en eso de las ocho de la noche había aparecido un cadáver ya en estado de puertorriqueño en la carretera que da los aguayos frente a la universidad nordestana. Se trata del nombrado Khalil Josué Encarnación Rodríguez y de la solidaridad puertorriqueña. Aquí hicimos el levantamiento previo con los médicos lejitas mientras tanto, pero el cadáver estaba en descomposición y dentro del local donde residían en la falta estudio, habían dos perros, los cuales parece que hicieron, lo mordieron, lo esperazaron y estaba así en ese estado, era de los patrólogos que vienen en camino para continuar con el proceso de este caso. Él estudiaba en la universidad donde estaba la medicina y estaba también en el internado según el decano de medicina de la universidad. Hasta ahora es lo que tenemos por el momento. ¿Se presume que los caninos se los comieron los pejos? Se presume eso. Ya ahora hay que ver el estudio que le van a hacer los patrólogos para su análisis correspondiente referente a eso. La Institución Católica de Estudios Superiores expresó su consternación por la muerte de uno de sus mejores estudiantes y lamentó las condiciones en que fue encontrado. Bueno, la universidad está consternada, ante todo por la forma en cómo fue encontrado. Supimos en el día de ayer de que sus familiares estaban pidiendo información sobre Calil, ya que no tenían comunicación con él desde hace varios días. Luego entonces nos enteramos de que fue encontrado. Aparentemente ya tenía varios días de haber fallecido. De verdad que a nosotros nos ha conmovido bastante. Es un estudiante que vivía al frente de la universidad. Estaba en el internado rotatorio. Dejó el internado por temor a la situación que estamos viviendo por la pandemia, de no enfermarse. Y sin embargo, sucedió, bueno, que nadie quería que falleciera. Entonces, un estudiante que pasaba la mayor parte de su tiempo aquí en la universidad, que lo veíamos leyendo, que lo veíamos estudiando, muy solidario. Y algo muy característico, que yo sé que todos los estudiantes y toda la familia universitaria lo va a recordar, siempre andaba con sus dos perros. Decía, estaba dos perros muy educados, porque por ejemplo, iba a la rectoría a hablar con el rector, por ejemplo, y sus perros lo esperaban afuera. Ya yo sabía, por ejemplo, pasaba por ahí y decía, bueno, ahí está Calil. Siempre estaba con sus dos perros y era muy, muy protector de los animales. Un joven sumamente inteligente, con buenos hábitos de estudio. Y la verdad es que cada vez que perdemos un miembro de nuestra familia en la universidad, se entristece. Hoy estamos de luto, lamentamos muchísimo y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Osorio indicó que se encontraban en espera del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inacif, para el levantamiento del cuerpo y detectar las causas de su muerte. Para NTN, Iliana Durán.